¡Suscríbete al canal! Y esta vez vamos a hablar del nuevo banner que sacó Bandai ahora mismo O sea, vamos a verlo Yo lo vi por encima y digamos que no es muy bueno que digamos A ver, el banner vendría siendo este Tenemos un tiro gratuito arriba, pero hay que hablar de los personajes que están aquí Y de los personajes que están aquí en el banner El único personaje que es decente Que es decente y que es bueno realmente para usarlo en liga Vendría siendo vista, nada más Después de ahí todos los personajes que están aparte de vista No se usan en liga y no son buenos en lo absoluto Así que bueno, tienen un tiro gratuito Y 150 gemas para tirar así en el banner O sea, es un banner básicamente que yo no recomiendo O sea, skip totalmente a este banner No lo tiren O sea, te garantiza algunos personajes de que en porcentaje Pero vamos a ir bajando un poco más Que la cosa se va a poner un poco más turbia Entre más bajamos, más bajamos, no pasa nada Ven, hay varios personajes que te lo pueden garantizar Y que garantizaron Pero aquí tenemos el problema 2% .500 De que te salga un personaje que literalmente son nada más Para Para Soporte Y muchas veces aquí hay personajes que ni para soporte se usa Que son personajes que están ahí ya para decir que sí Básicamente para usarlo para los Hyper Boost Nada más Pero No lo hay el 3% O sea En conclusión básicamente No tiren en este banner Este banner es muy malo realmente Vamos a tirar el tiro gratuito ahora mismo Pero No tiren O sea, no gaten ni una gema en este banner O sea, skip totalmente O sea, ninguno de los personajes que está aquí Podría decirse que se puede usar Excepto Vista Vista es el único personaje que yo puedo decir Sí, es decente Vamos Se puede utilizar Porque puede joderte mucho en una partida Pero Nada más O sea Después de ahí Los otros personajes no sirven O sea En lo absoluto Mirálo ahí O sea Tres COVID Dios mío Así que no O sea En conclusión total No tiren en este banner O sea Skip totalmente El banner de Perosferos se va en un día Así que Bueno Y si ustedes fijan Este banner la mala Creo que dura son dos días Así que no tiren No gaten gema El banner de Perosferos se va en uno Ojalá venga algo mejor Posiblemente Aunque no se sabe Pero Eso No No tiren en este banner No tiren una gema Sigan ahorrando Mejor Que mucho Que mucho banner Se van ahí En estos días Y pueden que venga Nuevo personaje O personajes Que ya están en el juego Pero que son mejores Así que Eso sí Que espero que les haya gustado Puedan darle like Suscríbete para más Y compartirlo con sus amigos Esto lo agradecería bastante Nos vemos hasta la próxima Chao